Meal Luna hizo las inferiores en San Lorenzo de Almagro, club donde consigue debutar en primera división en el 2002, con 17 años de la mano de Rubén Darío Insúa. En ese año, su equipo sería campeón de la Copa Sudamericana. El buen ratimiento de Luna lo fue llevando a ganarse la titularidad durante el 2003. Luego tendría la mala fortuna de lesionarse en 2005. Esa lesión lo mantendría un tiempo alejado de las canchas, al punto de que el jugador quedó con el pase en su poder en julio del 2006 y fue comprado por Independiente, donde no tuvo la continuidad necesaria. Tendría un recorrido por varios equipos de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Perú, con varias lesiones en el medio. Su último club sería en Phoenix en 2017. Actualmente es representante de jugadores entre los que se encuentran Cristian Espinosa, José Sosa y Emiliano Celia de Arre, entre otros.